¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? Ya tenemos alrededor de 6 fechas jugadas, así que no, no, bien, bien, venimos con rodaje, los chicos todos con actividad, físicamente bien, se han quedado allá un grupo de chicos que no han podido venir lamentablemente por cuestiones de lesiones y bueno, también cuestiones laborales, son muchas cosas que influyen, son muchos días afuera, viaje muy largo, nosotros prácticamente son 10, 12 días de estar afuera de la provincia, entonces, pero los que están, están perfectos. Te toca jugar con un club que está en la otra punta del país. Sí, la verdad que es un punto medio de encuentro, sí, eso hablábamos hoy justo con los otros dirigentes que vinieron y con el cuerpo técnico de que muy lejos todos, o sea, bueno, salvo los que hacen de local, los que juegan acá, pero todos tuvimos viajes larguitos y bueno, es parte de todo esto, ¿no? O sea, cuando uno tiene que salir de su zona de confort, o sea, de su provincia y nosotros nos tocó la primera instancia de Santiago del Estero, cerquita, después salta un poquitito más lejos y bueno, ahora tres días de viaje prácticamente para algunos de los chicos, así que, pero bueno, disfrutando, como te digo, estamos muy contentos de donde estamos, de lo que logramos y obviamente que no nos queremos conformar con eso. En Rapicuotas podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene. Sacá un préstamo en octubre y págalo recién en 2025. Escribínos por WhatsApp al 221-607-274 o acercate a la sucursión de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y sacá un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Nadie te da más plata, no hay motivo para ir a otra financiera, nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes.